¿Qué tal gente? Bueno, hoy les traigo un video sacando los angelicales rojos Y bueno, si es que están viendo este video es porque lo saqué y lo llegué a sacar Lo logré sacar, así que bueno, vamos a empezar Bueno, para sacar los angelicales rojos voy a recargar 1000 diamantes 1000 diamantes creo que vienen a ser algo de 35 soles Por pago de store te dan un bonus de 106 diamantes Así que bueno, voy a recargar para poder sacarlos Vamos a ver si tenemos suerte Y bueno, ya regreso con el video una vez que tenga los diamantes listos Bueno gente, aquí ya estamos de regreso con los diamantes Ya tengo 1373 diamantes Conjunto con la recarga acumulada y además el bonus que dan en pago de store de 106 diamantes Bueno, ya en total tengo 1373 diamantes Ahora sí nos vamos a dirigir al evento, torre angelical Y bueno, vamos a darle dos giros de 19 Con un patrón que he investigado Primero un giro de 19 Nos va a salir un token Le damos ok, damos otro giro de 19 Y me sale un token estos de... Los tokens para reclamar el skin Estoy con suerte Vamos a dar otro giro de 5 Me sale otro token más Bueno, estoy con suerte A eso se le llama estrategia Miren, voy gastando dos giros de 19 Y un giro de 5 De 79 Ahora damos otro giro de 19 Me sale otro token Ahora doy otro giro de 19 Sale otro token más de estos de personaje Ahora sí un giro de 5 Y me vuelve a salir un token para reclamar el skin Miren, voy gastando casi 150 diamantes Y ya llevo dos tokens para reclamar el skin Ahora damos un giro de 19 de nuevo Nos sale una famas Caja de armas Otro giro de 19 Nos salen estas gafas que ya tengo hace mucho tiempo Otro giro de 5 Recuerden que siempre es un giro de 19 Otro giro de 19 Luego un giro de 5 Ese es el patrón que utilizo Que casi siempre me salen las cosas Ahorita voy por el segundo de 19 Voy a reclamar las cosas que me dieron Por los tokens Por los 3 tokens Me toca así un giro de 5 Sí, toca un giro de 5 Ahora sí viene lo chido De 79 Y me salen los angelicales Bien con Me acaban de salir los angelicales Por fin Por fin gente Me salieron los angelicales Con Creo Creo que me he gastado 300 diamantes O un poquito más 400 Y miren Como pueden verlo Me salieron los angelicales Por fin Es primera vez que recargo Después de mucho tiempo He recargado 1000 diamantes Solamente para sacar estos angelicales Y los voy a enviar de una vez A mi inventario Voy a Cambiarlos Gente No saben cuánto Deseaba los angelicales rojos Estaban muy buenos Y miren Ya me los equipó Ahora me sobraron 905 diamantes Tenía 1379 Creo que he gastado algo así Algo de 400 diamantes 470 diamantes Por ahí Y bien gente Este Me salieron Me salieron con pocos Pocos diamantes Y bueno He tenido mucha suerte La verdad Desde el comienzo Me estaban saliendo tokens Y todo eso Como les digo Usen ese patrón Me está funcionando siempre Para todos mis Mis skins Para sacar las skins Hace tiempo que ya no saco skins De ropa Y eso de armas Pero Cada vez que salen angelicales Y esas cosas Me gusta recargar Para sacarlos Y bueno Esta vez he tenido suerte Solamente con 1000 diamantes Y el bonus que dan Me los he logrado sacar La verdad He tenido suerte Y bueno Voy a intentar sacar La skin La skin de la ropa Esa skin de skater Voy a sacarlo Intentar sacar Ojalá lo saque Bueno Y ahora me voy a dirigir De nuevo al evento Al evento de torre angelical Para poder Sacarlo La skin La skin esta Que sale La principal Me voy a dar Le voy a dar Un Un giro de 19 Para ver si tenemos suerte Me sale un skin de arma Le doy otro giro de 19 Cerrando esto Le doy un giro de 19 Me sale otro skin de arma De la P90 Le doy un 5 giro de 79 Bueno le doy un giro de 19 Me sale esta caja de armas Le doy otro giro de 19 Me sale skin de personaje No necesito Un giro de 5 A ver Vamos a ver Un giro de 5 Así que tenemos suerte Uy por poco Me salen los de mujer Me sale metalero Le doy un giro de 19 Más Y me salen los Los angelicales de mujer ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Muy bien gente Ahora si tenemos Los angelicales de mujer También los de hombre Vamos a Darle ok Lo reclamamos Lo vamos a reclamar Doy un giro de 19 Más Para ver si me sale Otro token más Para poder conseguir La skin Voy o el segundo El segundo de 19 Ahora de 5 No me sale Me salen armas Full armas Le doy un giro de 19 Otra vez No me sale tampoco Otro más de 19 Y me sale otro token más Otro token más Me falta nada más Un token Para conseguir la skin Del skater Ya recibo El skin Del McLaren Está muy bueno La verdad Le doy un giro de 5 Por poco Me vuelven a salir Los angelicales Le doy un giro de 19 Me sale skin de arma Le doy un giro de 5 Porque ya me quedan Pocos diamantes Me sale el skin Del metalero En mi mochila Tengo bastantes Para intercambiar Voy a enviar El de mujer A la tienda A mi A mi inventario Si yo selecciono Todo me van a dar 26 giros Pero mejor Prefiero irlos dando De 5 en 5 Y bueno gente Ya selecciono todos Y le doy A ver si tengo suerte Y me quedan estos 4 Le obtengo un solo giro Y No Maldición No gente No me salió el último El último token Para reclamar la skin La skin del skater Pero bueno Me voy contento Ya que con Con 1200 diamantes Prácticamente Me saqué todo Casi todo No me falta el skin Un solo token Ya puede ser Mucho más fácil Sacarlo Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Y les haya servido Este patrón Que sirve mucho Para sacar muchas skins Yo he sacado Muchas skins De todas las ropas De las armas Y todo eso Con patrones así Muy parecidos En eventos de torres Bueno yo me despido Soy Pebas Y hasta un próximo video Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Ja 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 ¡Gracias!